hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de youtube hoy os traigo en exclusiva una nueva fpga que acaba de salir al mercado de la mano del mismísimo antonio villena se trata como estáis viendo del neptuno plus que es una fpga más potente que el míster mientras que el míster fpga lleva el ciclone 5 el neptuno plus lleva el ciclone 4 siendo este mucho más potente puesto que el míster alberga 110.000 puertas lógicas mientras que el neptuno tiene 150.000 porque la elección del ciclone 4 para el neptuno básicamente dicha elección se basa primero en la mayor potencia que ofrece y segundo en el precio actual de mercado al que se encuentra el cual podéis haceros con la placa que lleva el neptuno plus por tan sólo 99 euros al tener esta placa mayor número de puertas lógicas sería posible de correr cores de forma nativa tales como el core de nintendo 64 playstation 1 incluso se podía soñar con cores como el de la soñada sega drinkas y puestos a soñar tal vez la casa arcade como la atomic suave la shikiro o la poli game master en cuanto a sus especificaciones nos vamos a encontrar con dos puertos joysticks de bnb compatibles con mega drive dos entradas ps2 para teclado ratón salida vga rgb 888 y opcionalmente puede ser a scart con cable o adaptador puerto usb para teclado o puerto usb para ejecutarlo a modo de arranque con un disco duro entrada ayer para cargar juegos como spectrum salida de audio jack de 3.5 basada en pcm 5122 y sigma delta toma para tarjeta micro sd interruptor encendido y apagado conector de borde compatible con spectrum 32 megabytes windbolt y como ya hemos dicho anteriormente 150 celdas altera fpga ciclo de 4 más la placa intermedia basada en la rp 2040 con el firmware del mist a continuación pasar a mostraros cómo se configura la tarjeta sd para introducirla dentro del neptuno plus y empezar a disfrutar de esta maravillosa fpga en primer lugar sería formatear nuestra tarjeta sd y una vez que esté formateada en formato pad 32 o en cualquier otro formato es tan sencillo como irnos a la página web del repositorio que hay en gif cap que se llama neptuno plus y aquí tenemos todo lo necesario para introducirlo dentro de la sd entonces lo metemos en menú bajamos estos tres archivos y a continuación por ejemplo también podemos bajar otro core que queramos poner si queremos subir el el juego de arcade del ghost and goblins aquí tenemos los archivos necesarios que habría que copiar dentro de la tarjeta sd en este caso yo voy a probar simplemente amstrad con lo cual lo único que tenemos tendríamos que hacer es bajarnos estos dos archivos de igual manera y la vez que nos bajamos los archivos lo deberíamos copiar todo como vuelto a repetir dentro de la tarjeta sd se nos quedaría de la siguiente manera si por algún casual cuando vayamos a entrar dentro del neptuno plus y no se nos viese la pantalla lo único que deberíamos hacer es poner un cero aquí en la opción donde pone scan doble disable y ya estaría a continuación sacamos la tarjeta sd una vez que tengamos todos los archivos de todos los core dentro de la sd así es como se nos quedaría en menú del neptuno en el cual como veis ya tengo todos los cores aquí porteados y ahora sería tan sencillo como ejecutar el core que quisiéramos en este caso voy a ejecutar amstrad le damos un tiempo de carga y a continuación elegimos el juego que queramos jugar en este caso de jugar el 1943 escribimos la palabra cat efectivamente vemos que ha cogido el disco y a continuación lo único que debemos hacer es simplemente ejecutar el juego para ello escribimos la palabra run family jazz y le damos a ejecutar le damos un tiempo de carga vamos a decirle que sí y aquí tendríamos el juego en cuestión le daremos una cecla para ejecutar como veis en la imagen que la capturadora coge está desplazada hacia abajo no obstante os puedo confirmar que en el crt se ve perfectamente encuadrado dentro del crt sin ningún tipo de problema elegimos las teclas que queremos con la tecla K y le damos al 1 para empezar a jugar el Fair el 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 como veis en el vídeo todos los cores que aparecen en pantalla son los cores que hasta ahora han sido porteados al lecturo plus se espera que posiblemente en un futuro esta fpga pueda correr de forma nativa con es como anteriormente en el principio del vídeo dijimos como nintendo 64 o playstation 1 drinkas o incluso máquinas arcades más avanzadas como automix wave y además una de las ventajas que el destino plus tiene es que se basa en el firmware del mist que está siendo portado a rpb 2040 que es la placa que hace de microcontrolador que en este caso se trata de una rsr lo cual la diferencia del mister que tiene una rm y un linux cuando el nectuner plus ejecuta un core no hay linux por detrás con lo cual el sistema se queda libre de recursos y la comunicación con el core da la sensación de que es un poquito más directa con el forense todo esto unido a las opciones que nos trae como el puerto ps2 hace que el lag en lugar de ser de milisegundos como pasaría con una con una controladora usb sea de microsegundos gracias al ps2 en conclusión tras haber probado el nectuno plus afirmar que tenemos delante nuestra una grandísima promesa que está avanzando muy rápido y que promete muchísimo por todas las características y ventajas que ofrece en primer lugar tenemos un precio muchísimo más económico que el mister fpga y en segundo tenemos una mayor potencia con lo cual nos da capacidad para soñar que en un futuro haya cores muchos más potentes incluso quién sabe podríamos ver con zonas como 3do o la tari jaguar espero que el vídeo haya sido de utilidad lo hayas disfrutado y desde aquí lo único que puedo decir es que gracias por haber visto el vídeo y si tienes cualquier duda no olvides dejar tu pregunta en la sección de comentarios hasta el siguiente vídeo adiós y ¡Suscríbete!